Para cortar la información de Vecario Green, su oficiero Garina TV, nos encontramos en este momento en la comunidad de La Floresta. Como pueden ver en las cámaras, esta comunidad tiene aproximadamente 10 años y en los gobiernos regionales que han pasado no la han podido afaltar. Por acá la colectividad nos ha informado, que varias veces le ven informados que iban a afaltar la calle, le iban a poner locales, le iban a arreglar las tubacas y no han hecho nada. La colectividad le pide a los usuarios del CIOT o de la Gobernación del Estado de Garina por favor que se aboje a hacer el mantenimiento de esta comunidad. Para cortar la información de Vecario Green, su oficiero Garina TV, reportó Pedro Largo.